Con una ingrata sorpresa de que la institución tiene deudas pero bastante grandes. Que bueno, este grupo, la norma de cohesión, va a tratar de revertir toda esta situación que hicieron los integrantes. Así que, aunque el ponerme desolador, este grupo de compañeros y de camaradas, estamos dispuestos para dar vuelta a esta situación que está atravesando. ¿Hay muchas expectativas por parte de los socios del círculo para salir adelante? Así es correcto, tanto los socios que están activos y gente que se ha ido de la institución y se está volviendo a asociar nuevamente. Como dice usted, hay una gran expectativa porque todo el grupo que compone son grupos que tienen bastante relevancia dentro de la institución, dando cumplimiento a distintas unidades que ha trabajado. Así que, le invito a todo el personal policial a asociarse nuevamente a la institución. Y estamos trabajando para revertir todo el desastre que ha dejado la institución. Pero esto no va a quedar ahí. Estamos uniéndonos de documentación para que la justicia actúe en forma inmediata porque la institución está realmente en una situación muy, muy desastrosa. Ya han hecho los relevamientos correspondientes, hay una deuda muy grande. ¿A cuánto asciende? Y aproximadamente, así nomás, más o menos, más de 10 millones de pesos. O sea, ahora, porque la gente no nos entregó ninguna clase de documentación. O sea, ahora, porque la gente no nos entregó en cuenta. Gracias.